Es un preocupante panorama que se está viendo en este momento, no sólo en pacientes psiquiátricos, que el día de ayer conocimos esta información también, que pacientes psiquiátricos no tenían ciertos medicamentos. Hoy también, por ejemplo, algunos representantes de pacientes con diabetes también están haciendo un llamado de atención al gobierno nacional. Erika Montañez es la directora de la Fundación Voces Diabetes. Nos acompaña a esta hora de la mañana. Ana Erika, bienvenida a Río Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el panorama de la escasez de medicamentos? Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos escuchan hasta ahora. Pues la situación es preocupante porque desde el mes de agosto venimos reportando escasez de medicamentos para el caso de insulinas. Y en octubre se acentuaron mucho más las barreras de acceso. Y lo que hemos visto con las últimas comunicaciones es que los pacientes en este momento no están recibiendo en general sus medicamentos. Y recordemos que la insulina pues es vital para la población con diabetes específicamente y especialmente para las personas con diabetes tipo U. Entonces esta situación ha llevado a que por primera vez en el país se cree la primera mesa técnica de abastecimiento de insulinas. Una mesa que sesionó el pasado 29 de febrero bajo la dirección del Ministerio de Salud para conocer las posibles razones de esta escasez. Nosotros como organización de pacientes lo comunicamos en aquel entonces. Básicamente responde a la falta de regulación de precios, a la tensión financiera que en este momento tenemos en el sistema de salud. También a los problemas de logística y de distribución de materias primas. Es un efecto post-COVID que se sufre en todo el mundo hoy por hoy. Y tenemos un tema con la regulación y esto es por parte de la INVIMA un poco también que hay que acelerar los procesos, hacerlo mucho más expedito para poderle dar entrada a las diferentes terapias que hoy por hoy están de alguna manera detenidas en este proceso. Algo muy importante que quiero aquí digamos resaltar también es que para que todos nuestros televidentes lo sepan son cerca de 13 millones 800 mil personas que en nuestro país viven con este tema de la diabetes. Cerca del 40% de ellos tienen que usar insulina. ¿Qué pasa directora si una persona por ejemplo, bien sea un niño, bien sea un joven o un adulto, se queda sin ese tratamiento, sin la insulina? ¿Qué pasa exactamente? Bien, las afectaciones son varias, no podemos hablar solamente de las afectaciones clínicas que para el caso de las personas con diabetes tipo 2 podría ser un coma hiperosmolar, por ejemplo, es un extremo estado de deshidratación en donde la sangre tiene demasiada azúcar y tiene que llevarse a urgencias y tiene que tratarse inmediato. Pero también hay otro escenario clínico que es la cetoacidosis en donde la sangre no es que tenga mucha azúcar sino que se vuelve muy ácida y es un cuadro clínico que puede llegar a ser mortal en cualquier paciente si no se trata a tiempo. Sí, es un llamado de atención urgente que le están haciendo diferentes representantes de pacientes con diabetes en este momento. Erika Montañez, la directora de la Fundación Voces Diabetes Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Erika. Muchas gracias a ustedes. Es el llamado urgente que están realizando en este momento al gobierno nacional. ¿Qué es lo que está pasando con cada uno de los medicamentos? ¿Hay escasez en el país? Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.